¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! ¿Cómo están, muchachos? Pues bueno, aquí, al parecer, voy a reaccionar a los homens que hizo Frank. Así es. Es curioso porque en la segunda parte de este video, y les digo que ya había reaccionado. Y no había reaccionado para nada. Entonces, no le creen. Pero vamos a sentidos diferentes. Correcto. Tenemos ropas diferentes. Entonces, no me crean. Pero, a ver. A ver, venga, Alejandro. Venga. En la primera pantalla, ¿no? Ok. Y te sale Krilin, 18 y Yamcha. Y te quejas de Yamcha. Sí, así es. Pero no importa si Yamcha está o no. Es que siempre me va mal, coño. O sea, sí. Pero, pues, es combo, güey. Garantizado. Pero, a ver, vamos a ver. Bueno, si viene Ten Shinhan y Chao, sí. Pero si no... ¿Cuáles son los features del banner, eh? Los features del banner son, obviamente, el Goku. Ajá. Este... Este... Bérgamo. Ok. Topo. Dispo. Kefra. Ah, ¿ya viste la nueva Kefra? La chingona, ¿no? Eh... ¿Cuál nueva Kefra? Ah, sí, la... La transformable. Ah, bueno, hablando de Karifra, te salió. Y es una chingonería de carta. Es casi 100% Dodge. Es un... Güey, está muy chido. Hit. No estaba mal. 18. Ajá. Eh... Dios... Super Saiyan Dios Agility. Champa. Esa, ¿qué? Ah. Esa, Karifra. Ay. Perro. Te va a salir un LR, güey. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Pues porque My Trunks es un LR garantizado. Ay, sí. A ver. My Trunks. Hijo de puto, seguro me mentiste y te salió un 3 distinto, güey. De 100% seguro. No lo sabes. Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá. Nunca. A ver. Vamos a ver. Supongo que es... A ver. Supongo que es el... Te salió más de un LR. O... Y no sé si te tuviste. No parece porque el video es más largo. ¿Por qué gastas piedras, Frank? No sé. No sé. Fue... Fue algo que no debí de haber hecho. Ajá. Ah, no mames. Güey, My Jim. Sí, güey. De tres pinches años te salen dos copias, puta, güey. Ajá. No mames. Qué mamada. Pero qué chido, güey. Sí, sí, sí. Qué chingón. Y fue una cosa muy rara. Va, güey. Bastante. No, no mames. Güey, pero qué chido, güey. Es un LR... Ay, viene Wizz. Viene Wizz. ¿Hará lo del tiempo? Igual es el mejor video de somos que hemos tenido y yo no estoy... No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Qué animación nos falta, Frank? Recuérdame. El Wizz de lo del tiempo. Y que el fondo sea azul. Ah, netón, 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 netón. Va, ya en el aniversario nos saldrá. Esperemos que sí. Si es que tenemos piedras para el aniversario, porque de hecho ya anunciaron que el siguiente banner es el Bills físico. Entonces, yo no voy a hacer summon, pero está bien chida la carta, la neta. O sea, adelantaron a Bills. Qué poca madre, güey. Sí, 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 sí. Ahí la bronca. Todo quiere que gastemos todo. Sí, me doy cuenta, güey. Ah, no mames. ¿Te salió Oceanus Shenlong? ¿La chava? Ajá, ajá. Qué cagado. Sí. No mames. Güey, qué chido. Qué chido. Te fue bastante bien. Y al siguiente te vino una animación del 1, 2, 3. Esa está chido. Güey, es un buen video, güey. Vergamo. La mejor carta para defender, güey. Es una chida. No, güey, ya la tengo Rainbow, güey. Ya. Güey, es una gran carta, güey. No me sirvió ese, güey. No me sirvió de nada, güey. De nada. ¿Nada? ¿Ni de super ataque? No. Muy mal. Me he estado Rainbow. Muy mal, muy mal. Bueno, el Vegeta. La Mai de intelecto, no sé si ya la tenías. Según yo, ¿no, güey? Sí, la tengo. Ya le abrí caminito. Ok. Güey, es un muy buen support de Time Travelers. Güey, pues te fue bastante. Verga, güey. ¿Cuánto gastaste, güey? No quiero recordar. No sé por qué. Ni siquiera sé por qué estoy en este video yo. Güey, güey. O sea, me dolió mucho lo que hice, güey. Sí, ya veo, güey. Con toda la razón, güey. Gastaste casi 400, cabrón. Me gusta que dices casi, güey. Bueno, vaya. No, ya. Confirmo 400, güey. Mira, la neta, está chido porque sacaste un LR, sacaste la Kefla, hiciste al parecer otro. Carifra. Perdón, Carifra. Te salió la Mai. Entonces, o sea, yo creo que valieron la pena las piedras. Pero, Frank, ¿qué pedo? Tú eres el del control en este canal. Sí, no. No, no, no. No, me pongo muy mal cuando hay stream, güey. Entonces, me dejo influenciar mucho por los viewers. Eso, güey. Eso, güey. Pero, bueno, pues... Te fue bastante chido, güey. Eso me da un chingo de gusto, güey. Pero quería pinche Goku, güey. Que un instinto. Ya sé. Que, aparte, ahorita estaba checando mis cartas. Y tengo cuatro ultra instintos intelecto, güey. Ahí guardados, güey. Yo ni siquiera lo he podido completar, güey. Entonces, me caería bastante bien. Pero, bueno. Bueno, somos Frank. Esperemos que la segunda parte que ya hicimos. Pero esperemos que nuestro antepasado, yo, pues haya hecho un buen sombo, ¿no? Pues, mira. ¿Qué te parece si vamos justamente a esa segunda parte? Y, chicos, no dejen de verlo. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! Como pudieron ver en la primera parte de este video... ¡Somos! ¿Qué? Frank hizo... Bueno, hizo Somos. Yo reaccioné. La verdad, te fue poquísima madre. Pero ahora va a ser al revés. Güey, tú, tú, tú... Yo lo sé. Yo lo sé. No te preocupes, güey. Pero, pero... En esta segunda parte, pues, bueno. Me animé, al final de cuentas, a hacer un summon. Ojalá, ojalá, en verdad, que pueda salir un maldito león. Aunque sea pinche Broly, güey. O sea, como viste, la suerte del segundo multi, eso viene ya con varios. Ah, ¿sí? Ah, sí, a The Truth le salió el LR en el segundo multi. Y varios en el chat, cuando él estaba haciendo su... ¡Oh! Su live, dijeron así, me salió en el segundo, me salió en el segundo, me salió en el segundo. Y dice, güey, ¿qué pedo? Es como la suerte del segundo multi. A ver, sí, sí. Vamos a ver, sí, sí. No sé, yo nomás... Te lo dejo ahí. Te lo dejo ahí, sobre la mesa. Tú decides. Ok, ok, a ver, pues miren. Les voy a poner en la camarita para que Frankie lo vean, pero ustedes lo ven obviamente un poco mejor. Es Goku con Yamcha. Bills. ¿Viene? ¿Viene Bills? Sí, viene Bills. Vale, eh. Pero pues a ver, a ver. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Pues ahí en dos, nada más. Ahorita va a entrar Whis y va a hacer cambio de pantalla. ¿O no? Chale, Mr. Satán. Este güey. A ver si se ve. Ahí está Bills, güey. Ahí está Bills. Ahí está Bills. Correcto. Sabor. Supremo Kayo Sama. Otro Gohan, güey. Pensé que era cambio de pantalla, hijo de puta. Ah, no mames. Este Freezer, de hecho, es el Befo del LR. Y me faltaba un camino para hacer los Rainbow. Entonces, a huevo. A huevo, no me molesta para nada. Muy bien. Voy a hacer un segundo. Como tú habías dicho. ¿De la segunda multi? A ver, vamos a ver. Te voy narrando, te voy narrando. Te voy narrando. A ver qué. Vas a ver. ¿Qué pasa? No, creo que esa suerte es una porquería. No sé de qué hablas, güey. ¿Por qué? ¿Con quién venía? Majin Buu y 17. Todavía puede pasar algo. ¿Puedes decir Oarida? Puede ser, puede ser. Pero como traigo el headset, no tengo ni idea. Pues Nail, ¿no? Puy, puy, puy. Doure. Chale, ya me sentí mal de haber dicho que el segundo multi traía suerte. No, sí, ya vi. Uy, uf. El Goku Super Saiyan dio Super Saiyan. De Tec. Físico. Ah, Tec. Pero bueno. Ni todo, muchachos. Ahora sí que... Ahí quédate, ya no hagas más, por favor. Ya no voy a hacer más. No seas como yo. Dejé de grabar por accidente, Frank, es la puta maña. Ah, este, pero, pero, pero... Ahí te veo que voy. Ok. Bueno. Perdón, Frank, por la edición. Pero, pues, estos fueron los homos bien culeros que me salieron. Si a ustedes les sale algo, por favor, déjenlo en los comentarios. Y por favor, denle like a este video que fue un video de dos partes. Que a Frank sí le fue de huevos y a mí no me fue muy bien. Pero, muchachos, cuídense mucho. No sé de qué hablas, güey. La cantidad de perros con las que me quedé es una basura ahora, güey. Bueno, yo lo sé, yo lo sé. Pero lo importante es que te salió una buena carta. Pero, muchachos, sigan, sigan suscribiéndose, compartan, por favor. Por favor. Y comenten si es que pueden. Si ustedes tuvieron la suerte del segundo multi, déjenlo en los comentarios, por favor. Díganos si ustedes tuvieron eso. Así es, y si tuvieron la del primer que fue bien chingona, suscríbanse a Frank en Twitch. Y, por favor, suscríbanse al canal. Y, pues, bueno, muchachos, sigan locaneando. Y, como siempre, ¡Ahorre piedras! ¡Adiós!